Aunque andes con él Yo soy el amor de tu vida y lo sabes A lo mejor tiene plata, pero sé que no te mata Esas ganas de correr A mis brazos pa' que te haga eso que te gusta tanto Fuiste mía todo el año, mi desti tiene el tamaño que te provoca Un placer Porque como yo lo hacía, todavía nadie te lo hace Y apuesto que aún no nace, quien te hace enloquecer Como yo te enloquecía, siempre que te hacía mía Si te deja con las ganas, porque no cuadramos algo y nos volvemos a ver Porque ese mal no es hombre que merezca una mujer Yo te voy a hacer que cojas las maletas y lo dejes Yo te voy a hacer que cojas las maletas y te alejes Solo mándame un directo Y cuadramos el encuentro Porque como yo lo hacía, todavía nadie te lo hace Y apuesto que aún no nace, quien te hace enloquecer Como yo te enloquecía, siempre que te hacía mía Si te deja con las ganas, porque no cuadramos algo y nos volvemos a ver Porque ese mal no es hombre que merezca una mujer Yo te voy a hacer que cojas las maletas y lo dejes Yo te voy a hacer que cojas las maletas y te alejes Solo mándame un directo Y cuadramos el encuentro